Las causas de mucha violencia, ustedes saben cómo es la situación y lo que está pasando y esto va a tener un absurdo, ¿verdad? Entonces, ¿qué han pensado en cómo controlar eso? Porque tenerlo para el parque es una cuestión sin control, para mí, es un comentario nada más. Entonces, si ustedes han pensado, podemos tirar tecnología, todo el pueblo es que queremos, pero ¿qué consecuencias nos puede traer eso si no se hace un remuso de esa tecnología? ¿Verdad? Como digo, es que la tecnología actual ha sido una de las causas de muchos de nuestros problemas cuando se utiliza más. Entonces, solo es la pregunta, ¿verdad? ¿Se han pensado también en cómo controlar eso? Porque al final va a ser una cuestión sin control y eso puede traer los problemas de los asuntos. En este caso, solo es correcto. Muy bien los comentarios, es beneficioso y a través de los comentarios uno teniendo sus errores. Hemos hecho monitoreos dentro del parque, hemos hecho también aquí frente de la Múnich que se sientan jóvenes así formales. No hemos visto así jóvenes que hayan hechas cosas barbaridades. Inclusive aquí no hay pornografía, el mismo programa no tiene la pornografía. Está bloqueado, está bloqueado esa página de allá. Entonces, aparecen algunos jóvenes ahí, pero ya no con su computadora. Tampoco ellos quedan bastante tiempo ahí porque ya de la noche ya empiezan unos jóvenes con una cerveza en la mano y platicando. Pero ahí ya los demás que son prejudicios se retiran. No hemos visto tampoco que de hora alta, de la hora de la noche, por ejemplo, de las seis de la tarde, siete de la noche están ahí porque no, no, no están. Lo hemos... Gracias. Gracias.